Quienes pagan pensión alimentaria deben tomar en cuenta también el pago del aguinaldo. Pero, ¿cómo se calcula y cómo se paga? El juez, cuando definió el monto de la cuota mensual, le notifica al obligado alimentario que también debe incluir una cuota adicional en el mes de diciembre por el tema de aguinaldo. Si existe un trabajador que tiene una pensión alimentaria de 300 mil colones, pues resulta que en el mes de diciembre, además de los 300 mil colones ordinarios que viene pagando, tiene que pagar otra adicional por 300 mil colones por el tema del aguinaldo. Si está en una planilla, se lo rebajan automáticamente. Si él no está en planilla, pues tiene que ver cómo hace para antes del 20 de diciembre hacer el pago. Otro aspecto importante es el pago del salario en especie. ¿Qué es el salario en especie y cómo se paga? En el código se establece aquellos beneficios, por ejemplo, en transporte, en alimentación, en vestido y cualquier otro tipo de beneficio que no sea en dinero que el trabajador recibe como parte de su salario. La forma de cálculo sería entonces que si yo recibo un salario líquido, por ejemplo, de 100 mil colones y tengo beneficios que se calculan, por ejemplo, en 50 mil colones, mi aguinaldo debería ser calculado con un ingreso mensual de 150 mil colones, dentro del periodo de pago del aguinaldo, y todos esos salarios se dividen por 12 para que yo tenga, digamos, el número que va a corresponder al aguinaldo que me van a pagar este año. Recuerde que el pago del aguinaldo arranca este primero de diciembre y usted debe recibirlo en los primeros 20 días de este mes. Gracias.